BASCH in Berlin se llevó a cabo el sábado 31 de agosto del 2024 en el Huber Arena de Berlín, Alemania, convirtiéndose en el primer evento premium celebrado por la empresa en dicho país. El evento tuvo a más de 13.000 asistentes y fue todo un éxito, sin embargo, pasaron muchas cosas de las que estoy seguro que no te diste cuenta. Bueno, es por eso que ahora mismo me dejaré de palabras, y hoy les presentaré... 5 Errores Ocurridos en WWE BASCH in Berlin 2024 Número 5. El Conteo Isla Dawn y Alba Fire perdieron sus campeonatos en parejas femeninos frente a Bianca Belair y Jade Cargill. Si bien para muchos Jade Cargill mejoró durante el combate ya que no se le vio ningún boch como en luchas anteriores, ocurriría dentro del combate un momento de descoordinación que dejaría expuesto un error frente a toda la multitud y los televidentes. Y es que casi al principio de la lucha, Isla Dawn casi le termina entregando el combate a Jade Cargill y Bianca Belair, cuando debía llegar a romper el conteo y no lo hizo en el momento exacto. Afortunadamente, Alba Fire no se confió de su amiga y decidió por cuenta propia salirse del conteo. Así como también se ve que Bianca Belair, al ver que Isla Dawn ya venía tarde a romper el conteo, decidió soltar a su oponente por su cuenta propia. Estos son los errores que a veces pueden costar una lucha o pueden causar un error mucho más grande. Pues imaginen que su amiga se hubiese confiado y no se sale del conteo, la lucha prácticamente hubiese durado tan solo un minuto y medio o dos minutos. Guau, esperemos que para las próximas luchas Isla Dawn estén mucho más atentas, sobre todo a estos momentos. Número 4 ¿Y las reglas dónde estaban? Los tiempos han cambiado en WWE. Hace mucho tiempo que ya no se puede ver a hombres golpeando a mujeres como antes se solía ver. En el combate de Rhea Ripley, muchos esperaban que ella y Dominic se fueran a los golpes. Pero claramente esto estaba en contra de las reglas, ya que la WWE anunció que se trataba de un combate en parejas mixto. Y en este tipo de combates, los hombres solamente pueden luchar contra los hombres, y las mujeres solamente contra las mujeres. Y cuando Rhea Ripley atacó a Dominic, ella estaba con el relevo legal. Entonces prácticamente nadie entendía nada. El árbitro intentaba decirle que no lo atacara porque no era legal. Y de hecho, muchos comentaban por redes sociales que Rhea Ripley debería haber sido descalificada. Y no se sabe bien por qué no lo fue. Porque si Dominic hubiera golpeado a Rhea Ripley, la historia hubiera sido diferente. Dominic descalificado y Rhea Ripley junto a Damon Priest se hubiesen llevado a la victoria. Pero todo esto estaba en contra de las reglas. Wow, sin duda que estas cosas WWE debe saber ordenarlas mejor para no confundir a los espectadores. Número 3. El salto. Y seguimos en la misma lucha, porque si hay que destacar algo bueno de este combate, es a Liv Morgan, quien tuvo una actuación impresionante en Bash in Berlin, a pesar de que no pudo con Rhea Ripley y fue derrotada por Mami. Lo que parece indicar que podríamos estar avanzando hacia otra lucha por el título femenino, una lucha que de seguro los fanáticos esperan con ansias. El error vendría precisamente cuando Liv Morgan intentó aplicar el gran salto desde el ring hacia afuera para castigar a Rhea Ripley, pero todo este tremendo salto casi fallaría. Ya que pudimos ver por la televisión que Liv Morgan esquivó a Rhea Ripley y chocó contra el suelo. Al parecer el gran error de esto fue que Liv Morgan tomó mucho más vuelo del que era necesario, o bien muchos encuentran que Rhea Ripley estaba más adelante de donde debería haber estado. Afortunadamente, esto terminó bastante bien, ya que Liv Morgan luego de lanzarse se paró rápidamente y nos hizo saber que se encontraba en perfecto estado. Estos saltos femeninos del ring hacia afuera se deben siempre hacer con precaución y de una manera exacta, pues ya hemos conocido casos que no han terminado para nada bien. Número 2 La conversación Gunther pudo retener su campeonato mundial peso pesado en Basch en Berlín, después de que Randy Orton se desmayara tras un sleeper hold. El combate entre ambos duró 34 minutos y recordemos que si Orton ganaba la lucha, hubiera sido transferido a Raw y Gunther a SmackDown. Si bien el combate fue casi perfecto, hubo un error que fue bastante notorio. Y es que cuando Gunther atrapó a Randy Orton con un sleeper hold, quedó claro que le estaba hablando a Randy para indicarle los movimientos que le debía aplicar. A ver, no sé si entienden, durante la lucha los luchadores van teniendo conversaciones para ir viendo qué movimiento deben hacer, qué es lo que sigue, para... En realidad se van ordenando durante el combate. Al parecer, mientras hablaban, mientras Gunther le aplicaba este movimiento, no se pusieron tan de acuerdo y de inmediato, porque se fueron al esquinero y luego volvieron a la misma posición y aún continuaban hablando. De hecho, las tomas de cámara tampoco ayudaron mucho, porque la cámara estaba bastante cerca de ellos y se podía ver, e incluso oír, la conversación que estaban teniendo. Muchos fanáticos ni siquiera culpan al camarógrafo, sino que a producción, ya que son ellos quienes deben buscar las cámaras perfectas para tener un ángulo que no entorpezca con la acción y la credibilidad de WWE. Número 1. La entrada. CM Punk y Drew McIntyre tuvieron una participación increíble en Bash in Berlin, en una lucha que duró 19 minutos y que terminó ganando CM Punk después de tocar consecutivamente las cuatro esquinas, luego de aplicar cuatro GTS a Drew. Pero saben, el error no ocurriría precisamente dentro del ring, sino que fuera. En la entrada de CM Punk lo pudimos ver entrando bastante contento a lo que sería su primera lucha individual en WWE después de su regreso a la compañía. Es decir, su primera lucha individual desde el año 2014, año en que se fue de WWE. Sin embargo, la producción al parecer olvidó todo esto y en el GC escribieron que era su segunda lucha individual después de su regreso a la compañía. Anterior a la lucha de Bash in Berlin y después de su regreso, CM Punk solo había participado en el Royal Rumble 2024, lucha que no era individual y en donde se terminó lesionando. Tras esto, quedaría fuera de la acción por varios meses, y lo que veríamos en estos meses de CM Punk solamente serían interrupciones y distracciones a Drew McIntyre en algunos combates. Pero luchas individuales no habían existido de Pong hasta Bash in Berlin. Wow, de hecho, ¿pueden creer que mucha gente en redes sociales decía que era Tangaloa quien estaba encargado de la entrada de CM Punk? Obviamente todo esto en broma, ya que Tangaloa es otro de los luchadores que ha estado lleno de boch y de errores en estos últimos meses. Pero bueno, esperemos que la producción, así como todos los que estuvieron metidos en errores en Bash in Berlin, puedan mejorar pronto. Porque todos somos humanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!